Aplausos Muchas gracias por venir a este concierto que he titulado Frederick Chopin, Almonía Mágica. Frederick Chopin descubrió verdadera potencia del piano para construir un mundo poético de melodía y coro. Ha descubierto muchas técnicas de interpretación y aumentó su expresividad. En cambio, el técnico de la composición no le llamó mucho la atención a los musicólogos porque Chopin no es un compositor innovador de ese campo. Pero me gustaba mucho analizar su armonía de Chopin porque me interesaba mucho qué hacer para saber si puedo descubrir algo para querer hacer las cosas tan bonitas. Y me quedé impresionado porque mis conocimientos de armonía son muy básicos. Solo aprendí en el conservatorio. Pero he podido explicar todo. Quiero decir que aquí no hay grupo sino una magia. Y espero que los compositores posteriores como impresionistas confesaron que han estudiado mucho sobre armonía de Chopin. Antes de empezar el programa de hoy, como preludio, voy a tocar un preludio de Sohan para demostrar que es muy fácil de escuchar la magia de a todos. La melodía es muy sencilla. La melodía es muy sencilla. Sí, va a esta ambulancia. Señor, a ver cómo se quiere cambiar un poco. Sonido de Sohan para ksi. Amén. 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 Para la número uno que voy a tocar ahora, también va a dar una historia, dicen, pero no voy a explicar sino voy a invitar, imaginar, hagamos lo que voy a hacer. Amén. 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 Amén.